Empezamos a tener síntomas que de golpe empezaron a ser alarmantes. Cuando hablábamos del cambio climático lo veíamos como una cuestión que le iba a pasar a otros, que era para el futuro, que nuestra agenda estaba en un último lugar y la realidad nos empieza a imponer otra agenda. En definitiva, nos está llevando a un escenario problemático, alarmante, donde va a faltar energía, donde van a faltar alimentos. Entonces, este es el motor que nos hace ir a buscar alternativas. Desde Río Negro hemos acompañado una iniciativa de inversión que nos acercó el Ministro Culfas en su momento a partir de la iniciativa de la empresa Fortescue y ya nos va indicando cómo las distintas fuerzas políticas empezamos a entender que esta agenda es una agenda única. Finalmente, dentro del esquema de trabajo tenemos el Plan Estratégico de Hidrógeno de Río Negro y en ese plan estratégico empezamos con lo que nosotros llamamos los Jueves de Hidrógeno. En plena pandemia creamos un espacio por Zoom para debatir las cuestiones y para que distintos expertos pudieran expresar el estado de situación de sus proyectos y el estado de avance de sus proyectos fue sumamente rico y participaron referentes empresariales y científicos de distintos lugares del mundo. El gran objetivo es que nuestro pueblo viva mejor. Tenemos un problema global, buscamos soluciones globales, pero el objetivo de todos los que gobernamos, una provincia, los municipios, un país, es que nuestro pueblo viva mejor. Un desafío hermoso para la Argentina que significa ni más ni menos que adoptar un desafío global que es la lucha contra el cambio climático, contra el problema del calentamiento global, utilizándolo como vector para el desarrollo productivo, económico y social de la Argentina para generar una nueva etapa de industrialización, de avance tecnológico que permita, insisto, dar respuestas desde este lugar del mundo a un desafío que es global. Y en esto claramente lo tenemos que hacer utilizando todos los mecanismos que tenemos a disposición. En primer lugar, nuestro sistema productivo, nuestra trayectoria industrial. En segundo lugar, todo nuestro acervo científico-tecnológico, y me agrada decir esto en Bariloche, que tiene un centro tecnológico de tanto prestigio nacional e internacional, utilizar todos los recursos en una estrategia común, entre gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, y por supuesto, un gran acuerdo social que le permita a la Argentina utilizar este desafío como, insisto, un vector para el desarrollo productivo, económico y social. Es uno de los pocos países del mundo que reúne en un territorio los mejores vientos para hacer energía eólica aquí en la Patagonia, las mejores radiaciones para la energía solar fotovoltaica en el norte del país, por eso la importancia de la presencia del gobernador de Jujuy, y una extensión territorial apta para esta actividad. Pero como siempre, para ser bien claros, estamos ante una posibilidad, insisto, de fundar una nueva industria en la cual las bases tienen que ser la innovación tecnológica, la incorporación de investigación y desarrollo, y una adecuada articulación para que los frutos del crecimiento de esa industria se distribuyan de manera equitativa en sentido territorial y social. La última cumbre climática de Glasgow, más de 80 países anunciaron al mundo que tienen en camino estrategias nacionales de hidrógeno. Chile también tiene una estrategia que para nosotros es muy importante porque hace también a los países vecinos, fronterizos, que nos pueden dar también una nueva perspectiva para la integración de la patria grande de América Latina. Yo no abundo más en la inauguración de esta actividad, les agradezco muchísimo nuevamente qué alegría y qué orgullo estar en la Patagonia hablando de estos temas de innovación tecnológica, de soberanía energética, de soberanía tecnológica. Desde aquí algún día Hipólito Yrigoyen junto al general Mosconi soñó e impulsó la puesta en marcha de la industria petrolera. Desde aquí el general Perón soñó y puso en marcha el Instituto Balseiro. Desde aquí se pusieron en marcha gasoductos que fueron pioneros en su momento desde Comodoro Rivadavia para el resto de la Argentina. Desde aquí también veía recién la foto. Estuvo Arturo Frondizi promoviendo la industria automotriz. La ley de movilidad sustentable tiene que ver con la nueva industria automotriz de la Argentina y tiene mucho que ver también con estas posibilidades de hidrógeno. Queremos y soñamos todos con una democracia de fraternidad, que esté más allá de la grieta, que esté más allá de una visión sectaria de la política, que esté más allá de una visión unilateral del desarrollo. Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, la paz social y la paz política también es el nuevo nombre del desarrollo para la República Argentina.